¡Hola gente! Tengo hambre El día de hoy vamos a hacer un vlog así, normal Queremos hacer vlog diario, pero es que Demasiado videos para el canal principal Demasiado trabajo, pero ¡people! Ya Diana me está ayudando editando los videos también Mucho más rápido Así que vamos a tener muchos videos Digo por ese video del canal principal, también el canal de gaming O sea, son tres canales que hay que mantener saludables Hay que ponerse su cinturón Se me había olvidado El día de hoy, ¿qué tenemos para el día de hoy? El día de hoy vamos a ir a migración Ustedes recuerdan que yo fui a migración varias veces Y tal y aquello y el pan pum pao Vamos a ir a migración a ver si me dan mi ID oficial Mi FMI Para ver si puedo abrir una cuenta de banco en este país ¿Me entiendes? Para ver si puedo ser un humano en este país Vamos a hacer eso También vamos a ver si la vamos el carro Porque ¡puff! Está, no sé, tal vez no la vamos el carro Recortame, sí Pero es que el carro también es tiempo, baby Que hay que invertir Yo creo que no, el carro mejor se queda para otro día Porque es que necesito llegar a la casa Es el problema Ustedes ven, por eso es que no se puede hacer un buen Blog completo Porque pensando en qué hacer para el blog Ahí se me entra ¡Pum! Hay que hacer un video ¡Pum! Y te mata, ¿me entiendes? Solamente vamos a hacer eso Vamos a ir a migración Vamos a ir a recortarme Porque necesito para los videos para verme ¡Bello people! Y listo Eso va a ser el video de hoy Acción, música y pista Ví que trabajando ¡Ay! Ay, coño Loco, pero voy a llegar a migración de un pronto Ahí está Andrés, señores El famoso Andrés Miren a Andrés trabajando Viendo videos que no son de marciano font ¡Oh! Vamos para migración rápido Corre que van a cerrar Van a cerrar Bueno, gente Estamos en plan de ampliación Me dijo que tome asiento Parece que vamos a buscar un número ¡Aú! ¡Papá! ¡Papá! ¡Paná! ¡Residente legal! ¡Paná! Aquí dice, papá Mira, no se ve bien Pero dice este documento acredita situación migratoria regular en méxico permite entradas y salidas múltiples papá múltiples y nunca se expira papá mira pero eso no es que tenemos que salir baby que se expira diablo pero yo no lo he disfrutado esto y ya tiene la fecha de inspiración hay que vaya ahora estamos siguiendo andrés vamos a comer en el día con marciano fue mirándome dice esta aplicación que es como para pedir un como uber pero para que vengan a limpiarte el carro sí guau la aplicación está súper cool mira eso yo puedo para temperate para ti yo puedo decirle aquí donde yo estoy es como uber me entiende ingresa a tu dirección búscame aquí en el mapa mantenimiento y yo lo puedo mandar a que me hagan un lavado al carro un lavado en seco yo voy a probar y le voy a decir qué onda a ver si vienen y me lavan el carro bien nítido el carro que necesita que lo laven de hace mucho tiempo andrés me dijo qué sitio que es muy bueno que vegetariano no hay un sitio vegetariano de aquí hay que probar cosa nueva así que quitamos con andrés diana y su novia a comer vamos a ordenar mi gente ya vamos a ver si si comemos ahí también lo que pedimos sopita de verduras para diana y lentejas mira eso me trajeron una empanada que yo quiero la quitar de lo de andrés y diana pidió lo mismo también pero todavía no ha llegado ya vámonos a recortarme y a ver cómo lavamos el carro bueno llegamos a la barbería mi gente más recortar me la de barbershop yo creo que esté abierta si no está la vería que vinimos con abriel recuerdan paramos el carro aquí estamos la barbería en una forma estratégica porque vamos a usar la aplicación para que nos vengan a lavar el carro pero yo le estoy preguntando a él que si lo lavan bien porque es un lavado en seco no usan agua yo nunca he visto eso o sea primera vez que lo voy a ver grabamos lo lavan bien para los que se quejan hay de que se gata mucha agua este la forma de ahorrar agua le van a dar un lavado en seco que yo no sé qué es eso todavía pero él me va acá todo el auto carro en seco así la patrona sí y queda bien que alguien de lo duro perfecto y recomendado bueno vamos a probar yo lo voy a grabar el carro por afuera para que lo vean y vamos a ver cómo va a quedar el carro ok porque este carro tiene un sucio que no se lava desde que venimos de los eeuu desde que nos mudamos no se lava es cierto siete meses sin lavar hay que darle duro este carro 7 más de siete meses es lo que tenemos aquí y nunca se ha lavado vamos a ver si hay con eso pueden hacer milagros y va a estar buena la comparación de un carro de siete meses de sucio lavarlo en seco a ver que también queda no a lavarlo en seco vamos a ver vamos a ver con esa tierra construyes una casa 7 meses no es que en verdad está sucio siete meses que no se lava vamos a darle una imagen así para que lo vean completo porque si que estamos en la barbería y de aquí mientras me recortan yo voy a pedir a que vengan a lavar el carro como se hace hoy verdad mirando aquí yo le doy aquí para adonde aquí lavado para la fecha me pide la fecha yo lo hace un review en el canal principal si ustedes quieren yo puedo elegir la hora 33 pm próximo día 3 también pero que no se ve ahí te están viendo día 3 y le doy listo seleccionaré la marca el modelo qué carro es loco con un nissan centra menor aquí wow tienen todos los carros aquí color negro verá pero acá la por el chicago mp mp ya información adicional ok listo pero todo tiene que llenar ahí con todo y ahí está el precio su total lavado y aspirado lavado y aspirado y será que lo será lo que tú haces igual pero vamos a la barra de aspirado solamente ok listo y listo ahora yo vienen aquí y ya tiene mi dirección guau igualito a uber ah e 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 so Mientras yo me estuve recortando Wow Es sorprendente, yo no sabía que iba a quedar así, ¿no? ¿Qué tú piensas? Estoy muy bien, papá Yo no sabía que iba a quedar así, loco, después de 7 meses Vamos a ir para los United United Palace, United States Wow, chicos, el carro no deja de sorprenderme de lo nuevo que se ve Mira cómo brilla, mira eso Wow Vamos a ir para los United, este video va a subir Después vamos a subir el del viaje a los Estados Unidos O sea, es el final del video de ayer Y va a ser el comienzo del video de hoy Y hay un pajarito muerto aquí Oh, qué triste Qué feo Bueno Bye, bye Bye